La libertad es tranquilidad, es comodidad y es no molestar al otro. La libertad está en eliminar los miedos, en ser quien uno realmente es. La libertad es poder ser tú mismo, siente mor a lo que digan o pienses los demás de lo que expresen. Yo vivo la libertad haciendo lo que amo y disfrutando lo que me dio la vida. Gracias por ver el video.